El programa recreativo de Domingos en Movimiento se retoma para este 2017. El próximo 5 de febrero en el Parque de Ciudad Quesada y la Plazoleta Municipal se tendrán actividades gratuitas para toda la familia. Todo ello a partir de las 8 y 30 de la mañana. Vamos a iniciar con un taller de hula hula. De verdad contarles que tenemos la Recafis tiene un hula hula de muy alta calidad y el taller ya se dio una vez y fue tan exitoso que lo volvimos a traer. Entonces vamos a tener taller de hula hula. Luego vamos a tener una presentación de artes marciales mixtas y también un taller para los que quieran participar. Y también como es tradición, tenemos la clase de Zumba a partir de las 10 de la mañana. Tenemos la novedad de que por primera vez vamos a hacer el taller de Zumba sentado. Entonces todos los que quieran participar, para toda la familia, para que se acerquen. También contarles que vamos a tener nutricionista y fisioterapeuta que van a estar haciendo asistencia a todos los que quieran hacer consultas, preguntas. Ellos van a estar por ahí apoyándonos. Este domingo 5 de febrero se celebra el Día del Corazón y a la vez el Día de la Amistad. Actividades dirigidas a grandes y chicos y lo más importante es que son completamente gratuitas. Sí, las actividades son para todos los habitantes que nos quieran acompañar totalmente gratis. Y eso es lo que queremos fomentar, que la gente llegue al parque. Porque eso es muy importante, ¿verdad? Las actividades están localizadas en el parque y en la plazoleta del mercado. Entonces eso queremos, que la gente se entere de que hay Domingos en Movimiento, que es totalmente gratis, que es una opción para que la gente se entretenga y esté activa físicamente y nos acompañe cada primer domingo de cada mes. Domingos en Movimiento realiza eventos recreativos que se ajustan a todas las edades. Es organizado por la Red Cantonal de Actividad Física y Salud. Claro que sí, la Red Cáfis está formada tanto por empresa pública como por empresa privada. De eso también hago un llamado a todas aquellas empresas que nos quieran apoyar en las reuniones en la parte de la Red Cáfis, ¿verdad? En la Red Cantonal de Actividad Física y Salud, que quieran acompañarnos en las reuniones, hacer aportes, participar activamente en Domingos en Movimiento, lo pueden hacer, las puertas están abiertas. Sí, actualmente nos apoya mucha empresa privada y pública. Bueno, por entre ellos está la Municipalidad, el Comité Cantonal. Recuerde que este 5 de febrero en el Parque de Ciudad Alquesada y la plazoleta municipal le espera Domingos en Movimiento.